¿Alguno de ustedes fue acosado por un fan o una fan? ¿Al nivel que preocupe? Sí, sí, yo sí. Una vez, hace mucho. Me asusté un poquito. Es heavy, ¿eh? Bueno, no sé si vieron lo que le pasó a Benjamín Rojas. Fue además, está registrado por Cámara de Seguridad. Miren. El actor Benjamín Rojas y su familia debieron atravesar una situación de acoso por parte de una fan. Resulta que una mujer intentó ingresar de manera violenta a la pastelería de la esposa del ex Rebeldeway con la intención de entregarle una carta al actor. Pero, 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 en realidad no era la primera vez que la muchacha buscaba abordar al bueno de Benjamín con ese grado de obsesión. Una situación que, por lo que se pudo ver en la cobertura que los medios hicieron del caso, es más común de lo que parece. Miren el video porque no lo van a poder creer. Atención, ¿qué pasa? Conocidos los populares denuncian a fanática de Benjamín Rojas por acoso y violencia. ¿Qué? ¿Se acuerdan al de Chiquititas, al de Rebeldeway? Fue al local de la mujer del actor y destrozó todo. Le llevó una carta y no estaba, rompió todo en los vidrios. Y vamos a hablar de Benjamín Rojas, pero no para hablar del espectáculo, sino para hablar de esto que está viviendo él a propósito de una fanática. Estaba buscando al actor, decía que lo quería ver, que tenía una carta, que quería hablar con él, que lo tenían que llamar. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás, chupapija? Empezó a romper todo lo que pudo. Bueno, la mujer la detuvieron. La detuvieron, la llevaron a la seccional de policía. Chao, a dormir, ¿viste? Cerrá la llave, tirá el candado, un pedazo de pan, un vaso de agua y jodete, flaco. Fueron a los registros judiciales y esta mujer ya había sido denunciada aquí en la Capital Federal porque ya había amenazado, ya había acosado, está obsesionada con el actor. ¡A la pepeta! Ese es el local de una señora que se llama Martina Sánchez Acosta, que es la esposa del actor Benjamín Rojas. Quien llega es una mujer, una joven, que tiene una obsesión con Rojas. Cuando le dice que no está, empieza a romper todo. Mirá lo que hace. Presencia de testigo, no le importa nada. ¡Pala un poco, loca! Esta fanática, que se llama Sofía, le rompe los vidrios, le rompe todo, ya protagonizó aparentemente un hecho de violencia, con amenazas incluidas, en un teatro hace unos meses aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde estaba trabajando el actor Benjamín Rojas. Horrible, esa es la palabra. Benjamín Rojas escribió esto. Sí, esto hace segundos nada más, ¿eh? Miren. ¡Dale, ponelo! Muchas gracias a todos por preocuparse, mi familia y el equipo de trabajo del local estamos bien, y eso es lo más importante. Fue un gran susto, una situación muy violenta, que por suerte controló la policía. El caso ya está en manos de la justicia. Gracias de nuevo por los mensajes. Eso no te lo podía abrir. Ya va, ya pasó. Bueno, también te han acosado los acreedores, ¿cuánto tiempo? Bueno, yo hacía un programa de música, y a veces cuando el público de la música, a veces te encontrá gente muy vehemente. Y un día me asusté, nada. Me acompañaba todos los días un chico, me iba a buscar el programa que yo hacía. Bueno, porque queda como mal. Y un día estaba violento, nada, me asusté. ¿Pero era un muchacho con un inconveniente? ¿Algún inconveniente? Claro, claro, porque la verdad, digo, si vamos a decir, Jackie, Natalia... Bueno, bueno. Lo voy a hacer dos años. Beto, presenta muy bien los temas, ¿eh? Soy muy buena en eso. Pero ¿por qué tenés que la traje? Soy muy buena en eso. Pero esto de Rebelde Güey puede ser. Claro, claro. Imaginate las adolescentes. ¿Y cuál es la figura? ¿Hostigamiento? ¿Amenaza? ¿Acoso, no? No, también. ¿Ostigamiento, claro? No, y daños. Sí, daños. Es peligroso, esto es peligroso. Tienes pobres, yo estaría muy preocupada. Capaz que la carta estaba mejor escrita que la de Icardi, ojo. Sí, que ninguna fan acose a Carla Chuznocki porque se lleva un trío seguro. Carlita es una reabierta, por eso es lo que me encanta de Carla.